Residentes de la comunidad de Aslor, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, salieron hoy a la calle a pedir la construcción de un puente sobre el río de esta comunidad. Bueno, esta comunidad está cansada, agobiada de tanto exigirle a las autoridades que vengan en nuestro auxilio. Miren las condiciones en que ha dejado la lluvia de estos días, este puente está intransitable, por lo que apenas puede pasar un motor. Nosotros para llegar a nuestras comunidades tenemos que dar la vuelta por Huiza o por Aslor. No es justo que las autoridades, viendo cómo están las condiciones de nuestro camino y de este puente, nosotros tenemos que llegar a las últimas consecuencias. Hemos hablado varias veces con las autoridades y no nos han hecho caso. Estamos en espera, se nos pidió una espera y estamos esperando, pero miren las condiciones en las que la comunidad de Estanzuela está pasando por esta situación. De cómo está este puente, los niños tenemos temor de mandarlo a la escuela, temiendo de que se deriven por este puente. Ya está bueno, ya basta, no nos dejen tanto en el olvido. Nosotros somos personas que merecemos vivir dignamente y no tienen en el olvido. ENTN, Robinson Polanco.